Sino que tiene que servir más para entender cuál es su función hoy. Bueno, la vida se puede dividir en dos periodos para entender cómo comienza. Puede ser del lado etérico y del lado físico. Obviamente cuando comienza el etérico el físico todavía no existía. Y la vida era interpretada de otra manera. Era interpretada como la esencialidad. Esa esencialidad la maneja el nivel espiritual. El espíritu es la esencia, chispas del cuerpo de Dios, sus electrones. Los espíritus no tienen forma, son un destello de luz pura. Contienen en sí todo el conocimiento desde el origen. Los espíritus nacen de lo que acá se conoce como las fuentes. Es algo así como el chakra plexo solar de Dios, de donde todas las cosas emanan. El nivel espiritual es un nivel muy sutil que ni siquiera posee una vibración energética. Es decir, no tiene una densidad energética y etérica. Es simplemente luz pura. Esa luz pura se expande por el universo y al condensarse se generan las moléculas. Energía compactada. Al compactarse se va generando la materia. Esa materia se genera debido a que hay un caos de densidades en las paredes cósmicas que genera lo que se conoce como el caos. Los espíritus nacen con dos funciones. Lograr que todo aquello que se volvió denso vuelva a la luz pura. E integrar toda la experiencia del cosmos para entender lo que ya se sabe y así poder convertirse cada uno de ellos en un nuevo dios. Expande e implosiona. Y en ese expandirse e implosionarse, la esencia espiritual del universo tiene que volver a sutilizar la materia para devolverla a su fuente. Ese proceso de sutilización se llama encarnaciones. El proceso de encarnación sirve para que el espíritu ingrese a la materia y devuelva la materia a la luz pura. Es decir, hay que romper con este esquema de que la materia es impura y los espíritus tienen que volver a la fuente. La materia también es pura y los espíritus encarnamos para que la materia pueda volver a ser luz. Este proceso es al que se nos dijo en algún momento que eso significa traigan el cielo a la tierra y devuelvan su luz al cielo. Esa frase envuelve todo lo que estamos viviendo. Ese proceso de encarnación exige también nuestra evolución porque todo este proceso lo que hace es llegar a la integración de las cosas. Por lo tanto, toda alma, todo espíritu, en realidad espíritu, necesita entender todo lo que pasa en el universo para poder ser otro universo. Todos los espíritus necesitan encarnar. ¿Cómo lo hacen? Mediante otra energía densa que es conocida como el alma. El alma es el vehículo denso más cercano que tiene el espíritu. Esta se compone de diferentes energías. Por eso es densa, porque ya no es solo luz pura. Su cuerpo son los famosos chakras. País, sacro, plexo, corazón, laringio, tercer ojo y corona. Estas son las glándulas energéticas que permiten que el espíritu se conecte a la máxima densidad, la materia. Cada chakra corresponde con una glándula del cuerpo físico. El alma se genera en las células de lo que se puede conocer como Dios y son cúmulos etéricos donde se genera una vibración capaz de vibrar en sintonía con la materia densa. Esto permite que la luz pura pueda ingresar a la materia y evolucionar. Entonces, todo este proceso de evolución lo que hace es que el espíritu individual, por más que pertenezca a la totalidad, evolucione y comprenda toda la existencia dentro de este ser que llamamos Dios para poder ser otro Dios. Y lo hace a través de la experiencia. La experiencia de vivir lo que existe en el universo en todos sus aspectos, en cada dimensión. En este momento nosotros estamos transitando la tercera dimensión, por lo tanto estamos incorporando la experiencia de vivir en tercera dimensión. ¿Cómo tenemos experiencia? Gracias a la organización que se ha creado en el universo, que es mediante la materia y la degradación de la materia. La degradación de la materia permite que haya experiencia en el universo. Y a esa degradación nosotros la llamamos tiempo. El tiempo es una esencia que existe y lo que hace es degradar la materia. Por lo tanto existe solamente en los mundos físicos. Esta experiencia puede durar años o milenios. Depende de lo que cada alma y espíritu necesite aprender en conjunto. La evolución está comprendida en un amplio historial que se adjudica al alma y que sirve a los seres espirituales para la práctica en los mundos físicos. Hay diversos pasos para llegar a ser lo que hoy somos. Hay diferentes tipos de encarnaciones. Nosotros conocemos más la humana, pero en realidad las diferentes encarnaciones empiezan a nivel energético. Un espíritu tiene que empezar a practicar lo que es la energía y encarnar en lo que se conoce como un alma en un primer momento. Adaptarse a lo que es la fisonomía de un alma y a manipular lo que es un ser álmico. Luego de eso se empiezan a trabajar las encarnaciones a través del nivel molecular, gaseoso. Primero debemos como espíritus probar lo menos denso para encarnar, y eso es la adaptación a un alma. La densificación de las energías nos permite entender la fluidez de las cosas más físicas dentro de los mundos densos. La máxima densificación nos ayuda a saber cómo se siente la materia y reconocer nuestros límites en el mundo físico. Las plantas nos ayudan a entender la canalización de la luz divina y el anclaje en la tierra. Para eso debemos practicar el proceso de fotosíntesis durante un largo tiempo y así integrarlo al día a día. El ser animales nos ayuda a comprender sobre el movimiento y el control de nuestro cuerpo, la toma de decisiones, el instinto, la interacción con los demás seres y la comunicación. El animal racional nos permite practicar la espiritualidad, la meditación por actos recreativos, la cultura y el sentido de la familia. Es el momento de aprender, por aproximadamente 70 vidas, sobre la unificación entre lo terrenal y lo celestial, teniendo en cuenta todo lo aprendido antes. Este es el último nivel físico, junto con los extraterrestres. En este nivel, la evolución cambia. Aquí se trabaja al servicio de los mundos físicos, utilizando la experiencia que tienen, y así poder guiar a los que transitan por la densidad. Luego de la séptima dimensión empieza otro tipo de evolución que es más etérica. Es decir, es cuando los seres que ya pasaron por los niveles físicos empiezan a encarnar en niveles etéricos debido a que lograron iluminar su materia y ascender materialmente. Cuando uno asciende materialmente, empieza otro proceso evolutivo debido a que su cuerpo ya es luz. Entonces, su proceso ahora es ayudar a otros que están más abajo, por decirlo así, y ayudarlos a entender el proceso de iluminación de la materia, como los que conocemos hoy como Jesús, Buda, Mahoma y un montón de otros seres que han nacido que, bueno, no son tan renombrados en la sociedad. Pero su evolución sigue hacia arriba, en tanto tienen que llegar hasta la decimoquinta dimensión, que es incorporar toda esencialidad en las diferentes dimensiones para entender la integración de la esencialidad. Todo este proceso lleva a lo que en un escrito llamé lumina, que es el nivel etérico por excelencia o luz pura. Este proceso es difícil de poner en palabras ya que no corresponde a nuestro nivel evolutivo y a nuestro nivel de dimensiones. Por lo tanto, lo único que les puedo comentar sobre eso es que existe, pero que no tenemos que preocuparnos. La primera dimensión que conocemos es el punto inercial. Es como todos los puntitos que vemos en el cielo, que llamamos prana, esos puntos de luz, que dan la forma y generan las cosas. La segunda dimensión es la proyección de esos puntos de luz. Es decir, algo visible para nosotros en segunda dimensión es la sombra. Luego, la sombra se multiplica hacia los lados y eso genera la vibración de tercera dimensión con profundidad. Es decir, el plano en el que nosotros existimos hoy. Que se basa sobre todo en la geometría. La segunda dimensión podría interpretarse como los dibujos y la numerología en nivel matemático. Y la tercera dimensión como la geometría. Luego, cuarta dimensión es la geometría sagrada. Es decir, la aplicación de la geometría en un nivel vibracional. Es un momento en que la materia comienza a entender que no existe ni el tiempo ni el espacio. Sino que existe aquí y ahora. La quinta dimensión es un momento en que va más allá de la geometría sagrada porque comprende la esencialidad de la geometría sagrada. Es decir, la comprensión de que cada bloque geométrico completa a otro y conforman un ser. Es decir, que cada uno de nosotros conforma a otro. Por más que hoy en la tercera dimensión tengamos la teoría o la comprensión de eso, no tenemos todavía la asimilación de eso. Para llegar a la sexta dimensión, que en la sexta dimensión es una proyección de toda la totalidad de las cosas existentes dentro del nivel de integración. ¿Cómo se explica esto? En la sexta dimensión es un nivel en que todo es posible. Es un nivel en el que se mueve la mente de un autista, por ejemplo. Es un nivel donde uno genera su propia realidad, donde uno puede generar su propia geometría. La séptima dimensión es la integración de esa geometría en pura luz. Es un lugar donde ya los seres pierden el rostro para ser simplemente un ser, un guía y pasa a un nivel crístico, un nivel crístico de vibración que va hasta más o menos la décima dimensión. En esos planos también se mueven los que conocemos como nuestros padres cósmicos o extraterrestres de Pleiades, que son seres que a veces transmutan de una dimensión a otra fácilmente. Entre esas dimensiones uno puede hacer eso, transitar a ser visible en tercera dimensión, pero también moverse en novena. Más allá de eso, los niveles son difíciles de comprender para la mente humana. Por ejemplo, la décima, la decimoprimera dimensión, la onceava, que es un nivel que podría asemejarse a que todo se mueve como si fuesen placentas. Toda la vibración se mueve como si fuese un oleaje de energías que componen las cosas. En el universo, las órdenes, los juicios, los arcángeles, serafines, guías y tantos otros seres de dimensiones elevadas cumplen sutilmente la función de políticos. Son quienes procuran el orden del pueblo, de los mundos y su pleno bienestar para facilitar sus economías, permitir su libre aprendizaje y educación y movilizarse por los mundos girando para el servicio comunitario y la conjunta evolución. Más allá de la existencia de estas jerarquías, eso no significa necesariamente que sean superiores. No, estar en una dimensión más alta no significa ser ni superior, ni que estás por encima de, ni nada por el estilo. Lo que significa es diferente estilo de vibración, diferente nivel vibracional. Hay muchos seres de decimoquinta dimensión que todavía les falta aprender cosas de tercera dimensión, es decir, que no están integrados todavía. Entonces no significa que sean superiores, significa que son simplemente diferentes. En el universo hay una jerarquía dimensional que se mueve de esta manera, pero es simplemente para organizar los patrones de funcionamiento universal. Pero en realidad todos se mueven en un mismo nivel. Es decir, donde yo estoy acá, en mis manos, se mueven todas las dimensiones al mismo tiempo. Solamente que mi conciencia permite ver solamente la tercera. Y hoy en día estamos proyectando también la cuarta. Que es decir, ver el aura y la energía que hay alrededor. No significa mejor ni peor. En el cielo, la economía es energética y simple. Esta es entendida como el paso de energía o información, el intercambio de esencias, los pactos kármicos, el préstamo de historias, el trueque energético, todo en un nivel tan sutil que es prácticamente imperceptible. Los seres de luz plasmaron la economía en los mundos físicos para que las almas puedan moverse y sobrevivir del intercambio y las necesidades, manteniendo el equilibrio del dar y recibir. Todo sistema energético se vale de no dejar vacío un solo espacio. Si se da, se debe recibir inmediatamente. Tanto la política como la economía son mecanismos de movimiento, que al trabajar en los mundos físicos fueron afectados por la confusión que crea la densidad y se han tornado en el